Música Hola amiguitos, sean bienvenidos al canal de MeloBlue Vamos a disfrutar de un video muy meloblucense Hola, ¿cómo están desde el lado de la pantalla? Yo soy Genesis y esto es MeloBlue Y seguimos con esa época que tanto me gusta de Halloween Hoy les traigo otro disfraz que me fascina y es Mavis de Hotel Transylvania Es una chica super dark pero tiene un estilo bravazo que a mí me encanta Así que lo quería replicar para ustedes Yo quería darles dos opciones de disfraz al final Porque siento que si uno es más dark y quiere imitarlo tal cual Hay una opción, pero si tenés un poquito más sweet, también te tengo una propuesta Y si ya quieres ver de que trajes este disfraz maquillaje de Mavis Te invito a que le des un like a este video y que sigas viendo Para empezar tienes que utilizar una base mucho más clara que tu piel Nos aplicamos en todo el rostro, primero en los cinco puntos principales Y luego lo empezamos a difuminar con nuestros dedos Cuando hayamos terminado de colocarnos la base líquida Lo que yo hice fue colocarme un mousse Este mousse es como un polvo y lo que va a hacer es aclarar un poquito más la piel Después que termine este proceso lo siguiente es colocar el corrector Esta vez el corrector va a tener dos funciones Como corrector y va a cubrir tus imperfecciones Y como iluminador Ahora como puedes ver Mavis tiene los ojos súper súper enormes Así que tenemos que agrandarnos mucho más los ojos Para eso lo que hice fue coger un delineador blanco Y empezar a formarme un poquito más de la partecita blanca del ojo por debajo No hay que exagerar mucho pero sí tiene que verse mucho más grande tu ojo Y después vamos a crear unas pestañitas inferiores Cuando hayamos terminado tú coge un delineador en lápiz negro Y empieza a crearte tus pestañitas inferiores Esta vez yo cogí uno en líquido y la verdad es que nada más fue tan bien Pero con lápiz yo creo que te va a ir mejor Ahora tenemos que crear profundidad en los ojos Para eso con el mismo delineador negro con el que creamos las pestañas interiores Nos delineamos el ojito por arriba El mismo paso lo repetimos en los dos ojos Ahora con una sombra un poquito oscura Esta vez yo escogí un color moradito Creamos mucha más profundidad y sellamos el delineador que nos hemos colocado Ahora con una sombra más clarita como con brillo Yo escogí una mostacita Creamos un poquito de brillo e iluminamos el ojo Tienes que repetir este paso justo en la cuenca del ojito Y para ya terminar con los ojos cogemos una sombra mucho más clara como blanca Y la colocamos debajo de nuestras cejas Esto le va a otorgar mucho brillo al maquillaje y va a separar los ojos y las sombras que hemos colocado ahí de las cejas en general Ahora este es un paso opcional Lo que yo hice fue cepillarme las cejas y rellenarlas un poquito con un delineador marrón Pero tú puedes saltarte este paso Después lo que hice fue contornearme el rostro Y obviamente sabemos que Mavis es un vampiro y es súper pálida Pero sí tiene un poquito de marcas en el rostro En donde se marca la sonrisa justamente Por eso decidí contornearme Y después como pueden ver simplemente me pinté los labios con un lápiz labial moradito El original es negro pero para mí era demasiado Así que decidí quedarme con este color Ya vieron que me dibujé unos colmillos La verdad es que es súper sencillo Simplemente con el delineador blanco te los dibujas en el labio inferior y ya está Ahora pasamos al disfraz Lo que hice fue colocarme un polo manga larga negro por debajo Un vestido negro básico encima y ya estamos Como pueden ver tengo el cabello corto Y no, no es harta de magia Simplemente lo metí dentro del polo y ya está Y para simular que somos vampiras me hice esa cuellera por detrás Con una cartulina negra y un par de imperdibles Lo combiné con unos botines negros altitos y unas panties guindas Yo sé que el original es zapatillas y panties a rayas rojas Pero a mí me gustó como quedaba así Y la verdad es que no tenía eso Ahora para la segunda opción utilicé igual el polo manga larga negro Y encima me puse un vestido con besitos Un poco más cute y sweet Y abajo me puse unas panties que aunque no se ve tan bien Tienen un diseño en negrito como formitas Y los mismos botines negros Mavis les manda un beso aterrador Espero que les haya gustado mucho este maquillaje y disfraz de hoy día En verdad si tú quieres ir original Pero con un disfraz que también rampa el hielo Te aseguro que el disfraz de Mavis va a ser el indicado Ya saben que me encantaría que le regalen un me gusta a Producciones Food Y es la productora que nos ayuda un montón un montón en la grabación de los videos para ustedes No se olviden de suscribirse al canal Dando click en el botón que pone suscribirse abajito Y de seguirme en todas mis redes sociales Yo tengo Facebook, Instagram, Snapchat y en todas estoy como Melo Blue Yo les mando muchos besitos Y nos vemos en el próximo video el próximo domingo Bye Aún no me voy amiguitos ¿Qué esperan para suscribirse? Si no lo hacen los veré en la ultratumba Jajajajajaja